¡Sacando mis lágrimas al caminar, duele! Poco a poco refugiándome en silencio para no gritar Es que te vas y mi instinto al amar quiere abrazarte y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Cuando me pegue a ti, es lo que duele más Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Todo lo que te di, eso me va a matar ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Sacando mis lágrimas al caminar, duele! Poco a poco refugiándome en silencio para no gritar Es que te vas y mi instinto al amar quiere abrazarte y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Cuando me pegue a ti, cuando me pegue a ti, es lo que duele más Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Todo lo que te di, eso me va a matar Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Cuando me pegue a ti, cuando me pegue a ti, es lo que duele más Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Todo lo que te di, eso me va a matar Enséñame a beber sin ti, enséñame cómo borrar Música 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 Música